¡Suscríbete al canal! Y muy agradecido pues de estar invitado a esta celebración de aniversario. ¿Qué opina sobre los medios de comunicación digitales de hoy en día? Pues yo creo que es, como decía alguna publicidad hace muchos años, es lo de hoy. Yo creo que los medios que no hayan migrado a esta nueva dinámica de la comunicación en general, pues que ha sido verdaderamente disruptivo en el mundo de la comunicación en todos los sentidos, no solamente de comunicación política, de información, sino en fin, de las relaciones humanas. Es este, quien no lo entiende y no esté ahora, aquí está fuera, fuera del mercado. Sí, la verdad es que me parece además que por lo mismo implica una gran responsabilidad de quienes están de este lado, ¿no?, de la comunicación. Porque además el que sea un elemento eminentemente democrático, porque cualquiera puede entrar y crear y distribuir información, pues de repente lo vuelve como una especie de selva, ¿no? Entonces los medios como este que están, que digamos que tienen elementos de organización para difundir información, tienen como mucha responsabilidad al participar en esta nueva etapa, digamos, de la comunicación en esta época que nos tocó vivir. Y adaptarse a la nueva tecnología. No, sin duda, sin duda, y lo que nos falta ver, ¿no? Sí, claro. ¿Algo que le quiera dedicar al presidente de Cancún Channel o a su elenco? No, pues, este, felicitarlos primeramente, ¿no?, hacerles un reconocimiento, porque no es fácil, ¿no?, el que el haber podido trascender durante muchos años, porque ahorita lo estamos viendo como un fenómeno, ¿no?, pero hace años cuando empezó, este, era como muy difícil, ¿no?, pensar que era posible, este, tener un medio de comunicación, este, que fuera, este, de esta, exclusivamente digital, y son como innovadores, ¿no?, como, como, como la punta de lanza, la verdad es un reconocimiento, este, para, para, para ustedes, para el equipo, para Jonathan, la verdad es que, yo tuve el gusto de ser entrevistado por Jonathan hace algunos años, cuando fui candidato a diputado, eh, eh, fui candidato a diputado hace seis años, a propósito de las, de las campañas ahora, y la verdad es que, este, me sentí muy a gusto, ¿no?, en la, la entrevista que, que nos hizo, y de cosa que le agradezco, ¿no?, tus felicitaciones, mi reconocimiento a todo el equipo. Pues, bueno, amigos, seguimos en el número 19 aniversario de Cancún Channel, y seguimos con la, con la transmisión y con la diversión. Muchas gracias.